De princesas es actividad, el juego ver, también danzar, vestir con gran exquisitez, nos gusta eso hacer. Es de príncipes actividad, los torneos y explorar, armaduras usar también, nos gusta eso hacer. O al princesa actuar, o como un príncipe, lo suyo cada quien hará, y sin cambiar jamás. Pero ¿quién va a saber, lo que logre obtener? Creo que se puede ser, princesa y todo hacer. Ver poemas o flores reunir, o en un balcón cantar así, es de príncipes la acción, es de princesa tanta emoción. O al princesa actuar, o como un príncipe, lo suyo cada quien hará, y sin cambiar jamás. A saltar y a trepar, y mil joyas por comprar, no protestes más, y ven acá, princesa seamos ya. Pero ¿quién va a saber, lo que logre obtener? Creo que se puede ser, princesa y todo hacer. Era una chica sencilla y todo cambió, de pronto una princesa me hice yo. Y ahora tengo que aprender a hacerlo bien, no hay tiempo que perder. En el castillo mi familia, ahora está, mis amigos en la academia real. Un mundo encantador me aguarda allí. Estoy deseándose, aprenderé lo que hay que hacer para reinar. La princesa Sofía, esta aventura, mi manera viviré. Y a partir de hoy, demostraré que soy, la princesa Sofía.